Muchísimas gracias por estar con nosotros y recomendarnos todos los días, muchísimas gracias a la señora Esperanza también que está con la familia, sus hijas maravillosas también están viendo las noticias mientras comen, eso es fantástico, ojalá que no les amarguemos la comida con muchas de las noticias que tenemos que informar desafortunadamente, pero también hay cosas mucho más positivas en el estado. También gracias a quienes nos están siguiendo en el estado de México a través de la página en internet y también fuera del país en Nueva York, también hay muy poca gente, muy pocos oaxaqueños ahí, pero también están pendientes en Chicago y en Los Ángeles, que ahí sí es donde está la mayor concentración de con nacionales oaxaqueños. Bueno, está con nosotros y agradecemos el favor que nos hace de estar en el estudio José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal electo de la ciudad de Oaxaca. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes. Yo le digo presidente porque ya faltan unos cuantos meses. Pues ya electo, ya, afortunadamente. ¿Qué planes trae? Digo, la pregunta es obligada y no le vamos a dar vueltas al asunto, se la van a dejar la presidencia municipal en ceros y con un gravísimo problema. Mira, hemos estado durante todas estas semanas después de la elección, primero muy pendientes del desarrollo de los procesos electorales para que ya se culminen y quede todo saneado, afortunadamente las cosas han salido muy bien porque hicimos una campaña respetuosa, una campaña dentro de los límites de gasto, una campaña con apego estrictamente a lo que definen las normas electorales. Ya no hay forma de que se la quede. Estamos muy tranquilos, definitivamente no. Yo estoy seguro que ya es contundente y por lo tanto sí, efectivamente ya se vale decirle presidente, presidente electo a quien obtuvo el triunfo el pasado 5 de junio que es un servidor. Y nos hemos estado ocupando estas semanas principalmente en la Ciudad de México en tocar puertas de las distintas dependencias, en ir integrando algunos proyectos, pues toda vez que la próxima administración es de dos años. Entonces queremos entrar desde las primeras semanas del 2017 con respuestas a la ciudadanía. Estamos también platicando con distintos grupos, con distintas organizaciones para poder integrar un plan de trabajo que pueda darle respuesta a la ciudadanía y que pueda permitirnos hacer un gobierno responsable, atento, abierto. Y en ese trabajo y durante toda la campaña hemos establecido compromisos muy claros con la sociedad. Primero, un gobierno abierto, transparente, cero tolerancia a la corrupción. Yo platicaré con quienes serán los funcionarios de la próxima administración municipal para advertirlos de que cualquier situación que pueda generar una, cuando menos incipiente índice de corrupción, pues será debidamente sancionado y denunciado. A la mínima. A la mínima. Y también con las empresas, hemos estado platicando mucho con las empresas. La empresa que ofrezca o la empresa que esté dispuesta a dar alguna dádiva a cualquier servidor público, será denunciada públicamente y por supuesto será sancionada con la posibilidad de no venderle absolutamente nada al gobierno municipal. Tratamos pues de que las cosas se hagan de una manera muy correcta, con un compromiso muy claro con la gente. Queremos plantear un gobierno muy abierto, un gobierno transparente en donde la ciudadanía pueda estar enterada puntualmente cómo se ejercen los recursos. Lo vamos a hacer. Estamos revisando ahora los mecanismos tecnológicos para poder implementar un gobierno abierto en donde desde una página se pueda consultar cualquier tipo de situación y la gente tenga la confianza de cómo se están ejerciendo los recursos. Pero además vamos a implementar un gobierno permanentemente vigilado por la ciudadanía. Mira Oscar, yo me comprometí y así lo vamos a hacer por supuesto, por ejemplo, a que el coordinador, el titular del área de obras públicas del gobierno municipal, surja de una propuesta de los constructores, de quienes tienen que ver con el tema. La Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, oaxaqueños por supuesto, que de ahí nos hagan la presentación en una terna y de ahí surja el titular de esa área. Lo mismo haremos con el área de turismo, con el área de cultura, con el área de economía o desarrollo económico, con los distintos sectores, para que los servidores públicos sean una propuesta ciudadana. Pero no solo eso. A cada uno de estos servidores públicos lo vamos a acompañar de un consejo ciudadano. El titular de obras públicas tendrá un consejo ciudadano en donde estén los que conocen del tema, los que saben de la obra, los que saben de cómo atender estos problemas. Y cuando menos una vez al mes, este servidor público deberá reunirse con este consejo ciudadano, llevar una especie de tablero de control, ir viendo cómo van avanzando las cosas. Pero que a través de estos consejos ciudadanos esté informada la ciudadanía, pero también que la ciudadanía sea un vigilante permanente de la actuación de los servidores públicos. Esta y muchas otras cosas las vamos a hacer. Yo he dicho, y lo digo con toda responsabilidad, que la administración que viene va a ser una administración diferente. Y no lo digo por molestar a nadie. Parece que a veces cuando uno menciona esto estuviera refiriéndose concretamente a alguien. Yo creo que la actual administración ha hecho un trabajo eficiente, un trabajo serio, un trabajo respetuoso de la gente. Y las anteriores, incluyendo la mía de 2008 a 2010, también hizo lo suyo. Pero ahora tenemos que hacer necesariamente una administración diferente. Una administración cercana a la gente, una administración con resultados inmediatos. Pero además, que la gente sepa qué se puede y qué no se puede hacer con los recursos con los que cuenta el ayuntamiento. Presidente, es una duda también que tiene la sociedad de manera general, y no solamente con el presidente electo, con todos los funcionarios gobernantes, es saber cómo le van a hacer. Eso es lo que dice todo mundo cuando llega al puesto. En los hechos es otra cosa. ¿Habrá firma de documentos responsivas? ¿O cómo le van a hacer para garantizar que no haya ese tipo de irregularidades? Y que efectivamente se vayan a su casa quienes cometan alguna irregularidad. El primer candado que ponemos para este tipo de situaciones es precisamente la vigilancia ciudadana. A través de estos consejos ciudadanos, el servidor público estará permanentemente auditado por la ciudadanía. Vamos a tener canales de información directa y permanente, abierta, con los medios de comunicación, con todos. Ustedes recordarán cuando yo fui presidente municipal, todos los lunes hacíamos una conferencia de prensa, informábamos la ruta de la semana y lo que se había hecho en la semana anterior, con las preguntas abiertas para que nuestros amigos de todos los medios puedan tener la información precisa para hacérsela llegar a la ciudadanía. Vamos a estar en un gobierno verdaderamente con ventanas abiertas, con puertas abiertas, para que la ciudadanía sepa cómo se están haciendo las cosas y a partir de ahí se nos vaya también denunciando con toda responsabilidad cualquier situación que pudiera poner en riesgo la honorabilidad de la próxima administración municipal. ¿Presidente municipal por dos, cinco años o gobernador? Pues mira, esta administración se elige por dos años. Por primera vez hay la posibilidad de una reelección por tres años más, pero eso dependerá de muchas cosas. ¿O senador? Yo creo que mira, te lo digo con toda claridad y aprovecho la pregunta. En este caso ni senador ni diputado federal ni local. ¿Por qué? Porque eso implicaría tener que pedir licencia al gobierno municipal y siendo una administración tan corta, pues yo creo que no estaríamos pensando en ese objetivo en este momento. ¿Va por los cinco años entonces? La idea es que si la ciudadanía califica, revisa, ve que se están haciendo cosas y que deban continuarse las que se están implementando, estaríamos tomando la decisión en su momento oportuno. Por lo pronto yo estoy preparado para hacer una administración de dos años y en dos años sí lograr un cambio de mentalidad, tanto en los servidores públicos, en la administración pública, como en la propia ciudadanía. Este es un asunto en donde nos tenemos que involucrar todos para que entreguemos buenas cuentas y buenos resultados. Los resultados que entrega un gobierno municipal se los entrega la ciudadanía y los beneficiarios son las ciudadanas y los ciudadanos. Pero para ello también necesita haber una gran correlación y una gran corresponsabilidad ciudadana para que esté vigilante de que las cosas se hagan bien, pero también para que cumplan con sus propias responsabilidades ciudadanas. Nada nos cuesta estar pendientes de nuestro entorno, nada nos cuesta dar un poco más para tener una mejor convivencia en nuestra calle, en nuestra manzana, en nuestro barrio, en nuestra agencia municipal y creo que sobre eso vamos a estar dedicando el esfuerzo fundamentalmente en los próximos dos años. Ya habla como gobernador, ¿sigue siendo su sueño? Sí, por supuesto, cualquier oaxaqueño que se dedica, como yo, profesionalmente al ejercicio de la política siempre pretenderá coronar su carrera teniendo el más alto cargo y la más alta distinción para un oaxaqueño en nuestro estado, por supuesto, pero no es obsesión. Mira, yo creo que lo importante ahora en mi caso es que de verdad me siento en plena madurez. Yo ya no sufro ni me angustio por lo que dicen o por lo que se hace o por las patadas debajo de la mesa, las hemos entendido muy bien y creo que eso es lo que hay que pedirle a todos nuestros amigos que se dedican a esto, hombre, entre ver las cosas con madurez, con responsabilidad, con sensibilidad y tener claridad en lo que se quiere hacer. Yo ya no me ando espantando, ni me ando metiendo en chismes, ni me meto en intrigas, ni en pleitos, ¿no? Las cosas vienen, se van dando y finalmente es la ciudadanía la que nos ha permitido, fíjate, yo he sido candidato siete veces, Oscar, las siete veces he sido un candidato triunfador. Por algo la gente me ha permitido seguirme dedicando a esta honrosísima actividad que es la política. Así que este, por supuesto, no será mi despedida, faltan muchas cosas, pero hoy mi responsabilidad y mi compromiso y mi entrega es hacer un buen ejercicio de gobierno para los próximos dos años. Prácticamente a seis años es un destape. Pues esperaremos, veamos a ver qué pasa, qué sucede. ¿Ya no hay oficina en la casa de campaña de...? Tenemos una oficina que está ubicada para conocimiento de todos en Amapolas, 1200, esquina Sauces, en la colonia Reforma. Ahí estamos atendiendo a muchos ciudadanos que se han acercado. ¿No es la que estaba con José Antonio Estefan Garfias, la que tenía ahí? No, 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 no para nada, nunca. Es una oficina que yo ocupé en mi campaña anterior, luego la ocupamos durante el gobierno municipal para alguna dependencia, la estuvo ocupando el senador Eviel Pérez Magaña también como su oficina de trabajo y ahora ahí estuvo una parte de nuestro trabajo de la campaña y es la oficina formal en donde estamos recibiendo. Te repito, a muchos ciudadanos, muchas organizaciones, hay muchos proyectos, yo noto un entusiasmo, a pesar de cómo están dándose las cosas en Oaxaca, ahora que se percibe un desánimo, se percibe pues este ambiente tan negativo, tan incómodo muchas veces para quienes vivimos en Oaxaca, a pesar de eso creo que hay buen ánimo, le vamos a echar muchas ganas y estoy seguro que le vamos a entregar buenas cuentas a la gente. Muy bien, presidente electo, José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal electo de la ciudad de Oaxaca, ahí tiene, por supuesto que le tiene que ir bien a Oaxaca y por el bien de los oaxaqueños. Participe con nosotros, si tiene alguna petición, alguna duda, hágasela 205-6300, el número local, o también vía mensajes de texto 951-115-5023 para que podamos entregársela en sus propias manos. Regresamos, vamos a una pausa.